A lo largo de nuestra historia hemos sido testigos de diversos métodos de corrección en el comportamiento y educación de las niñas, niños y adolescentes, siendo dos de ellos los castigos corporales y humillantes. Sin embargo, los tiempos han cambiado y nos hemos dado cuenta que esta práctica que ha subsistido por años, constituye el inicio de la formación de personas violentas que no contribuyen con los ambientes de seguridad y paz, con lo que mucho trabajo ha buscado para Tamaulipas. Por tal motivo, quienes integramos este órgano colegiado, consideramos pertinente legislar y emprender políticas públicas para dejar de normalizar el uso intencional de la fuerza física, moral o de cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, molestia, humillación contra niñas, niños y adolescentes en aras de corregir su conducta. Ya que de seguir permitiéndolo, atenta contra su dignidad, integridad y bienestar, lo cual trae consigo daños y consecuencias en su desarrollo.